Bueno, también pueden sumarnos a las redes sociales arroba té con jengibre hoy ahí un abrazo para Gene Dennis que se encarga de esa red y será un placer, es una red muy nuevita que necesita cariño, así que pueden entrar y darnos vuestro amor a través del like Gracias Yo quisiera caminar bajo la lluvia con vos y empaparnos de esta suerte Yo quisiera sacarme las ganas de ser tu amor y jamás nunca perderte Yo quisiera caminar bajo la lluvia con vos y empaparnos de esa suerte Yo quisiera sacarme las ganas de ser tu amor y jamás nunca perderte Quería caminar de la mano con vos saborear el mar en tus labios tibios ahí bajo las estrellas hacernos el amor Tu mirar y el mío viendo salir el sol Yo quisiera caminar bajo la lluvia con vos Y empaparnos de esa suerte Yo quisiera sacarme las ganas de ser tu amor Y jamás nunca perderte Quería compartir todo mi tiempo con vos Viajar juntos e irnos lejos A bordo de la nave Tú y yo recorrer el mundo Todo eso me dijiste aquella noche en el sillón Tomándome por sorpresa Menos mal que yo tomé una buena decisión Que contigo yo Que contigo yo también Yo quisiera caminar bajo la lluvia con vos Y empaparnos de esa suerte Yo quisiera sacarme las ganas de ser tu amor Y jamás nunca perderte Ay nena linda tú y yo Mirándonos, amándonos Y jamás nunca perderte Cantándote con jengibre La gente aplaude en el milongón Y jamás nunca perderte Y jamás nunca perderte Hoy se estrena el sueño de Cecilia que lo parió Y jamás nunca perderte Y esta noche va a ser inolvidable para vos Y para vos Y jamás nunca perderte Yo quisiera sacarme las ganas de ser tu amor Y vos también Y vos también Qué suerte ¡Hola!